Y hace pocos minutos el comandante del departamento de policía de Arauca, el coronel Frey Pérez, se pronunció sobre el secuestro de la comerciante en el barrio Unión, en la capital araucana. Dijo que se inició una serie de investigaciones y operativos en la capital del Pará con el paradero de esta mujer. El día de hoy, en el municipio de Arauca, capital, se presentó un secuestro de una comerciante en el barrio Las Américas. Donde llegaron delincuentes armados y sacaron a esta persona obligada, intimidándola con armas de fuego, llevándola en un vehículo con rumbo desconocido. La Policía Nacional, el Ejército, la Infantería de Marina y nuestra Fiscalía General de la Nación activaron toda la atención del caso y la asesoría de esta familia. Con nuestra Fiscalía estamos adelantando todo el material probatorio y todas las acciones de policía judicial. Repudiamos totalmente este secuestro de esta persona en Arauca capital. Seguiremos trabajando interinstitucionalmente con nuestra fuerza pública para dar resultados óptimos y mantener la seguridad en el departamento de Arauca.